Buenas tardes a todos y hoy vamos a estar jugando palos y piedras A ver cuáles mapas nos pueden tocar, nos pueden tocar 6 mapas Vamos a empezar a ver que nos toca jugar, que mapa, standoff, si está bien, niveles de 90, 80, entre 90 y 80 Ahora estamos en repartida esperando para 2 más, ya muy rápido, ya entramos en 5 segundos Tal vez sea verdad las palabras que no pueden hacer arte, pero definitivamente no pueden romper los dos en este modo de juego, solo cuerpo a cuerpo Ahí está Ahora yo creo que la única manera en ganar este es usar cuchillo, y las únicas dos maneras Es usar el cuchillo, el cuchillo o este Ah, me vio por el mapa A ver A ver, a ver Ah, me vio por atrás Y yo no estoy haciendo muy, muy bien en este, en esta partida Mira, ahí de este lado Ahí está Pero me mató otro con su, con su segunda Hacha ¿Cómo me mató? No Ah, sí, 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 fue mi culpa Ah Ahí está Ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí voy a tratar Jeje Bueno, bueno Ahí está Ahí está Ahí está otro Ahí está otro A ver, ya está Ya está ¿Cómo que no los mato? Sí Los tuve que matar Ahí hay otro Ahí otro Ah, no, no, no Pero Ahora lo bueno es que con ese Ya estoy en empate con Con primer lugar A ver dónde están Ahí está Ya tengo mi Mi habilidad Ni lo vio Ya está Ah, me mató Y no lo vi No lo vi hasta con Solamente cuando era muy tarde Lo vi Pero sí estamos ganando ahorita Estamos ganando 12 O no, ya Más de la partida Ahí está Ja, ja Ja, ja Ese ni No lo vi ¿Qué pasó? Ja Pensé que había alguien ahí Pero no Ese sí sirve Como así No, pero voy perdiendo Y sigo perdiendo Esa es la única Que no me gusta Del Del De esa cosa Ahí va uno Me asustó No sé Aquí disparé Pero disparé Ahí está Oh, cómo hizo eso Me van matando 10 veces Y voy bajando 17 Ahí está Aquí va a ser ¿Dónde está? Ahí está Y voy a matar al último Con mi habilidad Mira, miren esto Miren esto ¿Dónde está? Ahí está Bueno Esos son Primero Esa va a ser La partida Primer lugar De 20 Luego 17 Luego 15 Mis picos de gravedad Bueno Esto va a ser el video Gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver